Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sebastián Arzola, gusto saludarte. Me habla Víctor Martín Galván, productor del programa de Piso 20 de Televisa Bajío. Me da mucho gusto entrevistarte, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, don Víctor. Estoy muy bien, muy emocionado por esta entrevista que ya lo he esperado con ansias. Bueno, toda nuestra gente lo ha esperado porque es un popularcillo aquí por todos mis lados. Entonces mucha gente me pregunta para cuándo la entrevista y para cuándo y pues se está dando. Entonces, pues yo en lo personal me siento muy orgulloso, don Víctor, de que me esté dando esta oportunidad de estar aquí con usted, pero perdón, de estar aquí con usted y pues así. Muy bien, muy bien, Sebastián. Pues me da mucho gusto entrevistarte. Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te llevó a ser cantante, Sebastián? Claro. Ah, bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Entonces, mire, pues a mí lo personal, lo que me llevó a ser cantante, ¿cómo se diría la frase? Me gusta mucho la música. Me gusta mucho la música, don Víctor, y pues la verdad es lo que me ha llevado a hacer música. Me gusta más que nada hacer música. Muy bien. ¿Y quién te inspira para hacer música, Sebastián? ¿Quién te inspira? ¿Quién te hace crear esta música? ¿Traes a alguien por ahí? Pues, mire, en lo personal estamos apoyados por el equipo de, ¿cómo se dice? De Santa Fe. Santa Fe es el que nos está apoyando más que nada con lo de su estudio. Tenemos el mismo estudio que le graba a él. Es el mismo que nos graba a nosotros. Entonces, pues, eso, él más que nada. Muy bien, Sebastián. Y si tuvieras la oportunidad de realizar una colaboración, ¿con quién le harías? ¿Quién sería? Si tuviera una oportunidad de realizar una colaboración, pues yo siento que sería con este... No, pues hay muchos... Uno de mis sueños es conocer a... Bueno, hace una colaboración con el Santa Fe. Y con este... ¿Cómo se llama? Hay un chavo, un reguetonero, ese... ¿No me acuerdo de dónde? De Puerto Rico, creo. Con todos ellos. Muy bien. No acuerdo bien su nombre, pero sí. Perfecto. Te voy a hacer unas preguntas de aspectos personales. ¿Tienes novia, Sebastián? ¿Que si tengo novia? Ah, pues, claro que sí. Y ando quedando con una muchacha, todo tranquilo, todo tranquilo. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y en Silao, ¿qué te consideras que eres ahí en Silao tú? ¿Tú qué te consideras? ¿Qué me considero? Pues me considero... La gente, la gente es la que me considera como un artista de Silao. Unos me consideran como rapero, otros reguetonero, pero yo en lo personal me considero un artista. Mi sueño es llegar a ser un gran artista y, pues, luchar por los sueños, más que nada. Ah, qué bueno, muy bien. Oye, ¿te importan los comentarios de la gente, los haters? Sí, Dombi, ¿cómo ves? Oye, te voy a hacer otra pregunta, Sebastián. ¿Le has dedicado a alguien en especial? Pues sí, sí le he dedicado unas canciones de todo tipo. Bueno, a mi mamá y a mi abuelita, porque son las que me apoyan en estos aspectos de la música. Y, pues, más que nada, pues, a ellas y a noviecillas que he tenido, pero ya a punto y a parte. Sí, ¿cómo ves? Muy bien, muy bien, Sebastián. ¿Quieres agregar algo, Sebastián? Tenemos unas varias ofrecías por ahí. Sí, pues, te deseamos mucho éxito, Sebastián. Que te vaya muy bien en tu proyecto de vida. Y, este, estamos al pendiente de tu trayectoria. Y, este, vamos a terminar con un videoclip tuyo. Vamos a terminar con tu video. Y, pues, si quieres despedirte de tus fans. Vamos, mando un saludo para todos los de este lado. Somos mucha gente. Yo sé que somos mucha gente. Solamente es cuestión de estarnos acoplando más. Y, pues, un saludo y éxito en todas las carreras de todas las personas que tengan un sueño. O sea, perseguirlo. Si es lo que les llama, perseguirlo. Y, pues, a luchar. Y, pues, ahí andamos luchando la gana. Nos vemos en octubre. ¿Y cómo se dice? Allí en el Cervantino. Para que la gente nos... Los que quieran ir, pues, ahí vamos a andar en el Cervantino. Para que vayan a disfrutar. Y, pues, a seguirle dando, don Víctor. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues, mándanos a un video. Vamos a terminar con un video tuyo. Manda el video y lo enlazamos. Es en una canción. Déjenme justo la gorda para que me reconozcan más la gente. Este, la canción se llama... Rompe la carretera o paraliza. Una de esas dos. Muy bien, Sebastián. Mucha suerte. Gracias. Que te vaya muy bien. Una vez más. Chilao, Guanajuato. Sebastián, Arzola. Y muéveme esa cadera, mami, rompe la carretera. Y muéveme esa cadera, mami, rompe la carretera. Y muéveme esa cadera, mami, rompe la carretera. Bellacoso, el ferreo más duro del after party que me quiera rimar, lo más pegajoso y un fraganti. Yo ya la probé, se vino de legendario. Y desde México, Sasuki me la terminé en Miami. Y muévelo, sacude ese ritmo que se te nota hasta. Bájalo, rompe toda la pista con tu cintura y mátalo. La morrita quiere que le sirvan todo y plántalo. Ahorita ya se lo acabó. Dale duro, dale suave, que esa morra no quiere que yo pare. Dale duro, métele suave, que yo tengo la clave de su llave. Dale duro, dale suave, que esa morra no quiere que yo pare. Dale duro, sí, métele suave, que yo tengo la clave de su llave. Y muéveme esa cadera, mami, rompe la carretera. 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 Guanatos en el cantón, el perreo que nos caduca. Y tiro reggaetón, sí, tiro reggaetón. Requetiro, 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 requetiro. Ella loco me estrujó bailando sin su pantalón, baby. Guanatos en el cantón. Chila, Guanajuato, México. Ella loco me volvió, a la cama me envolvió. Tiro rollo, blanco y beso que conmigo se enredó. Tiro dos, tiro dos. A la cama se envolvió, tiro rollo, blanco y beso que conmigo se enredó. Y muéveme esa cadera, mami, rompe la carretera. 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 Yeah El príncipe El bella creo